¿Te gustan estos chistes? ¿Te gustan? ¿Te gustan estos chistes? ¿Qué lindo chistes este? ¡Justo! ¿Te llaman papá? ¡El nene! ¡El nene! ¡Viva el nene! ¡Viva! ¡Muy bien! ¡Qué hermosa tu pizza! ¡Mmm! 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 ¡Mmmm! ¡Mmm! ¡Cuántos mocos que tenés! ¡Nene! hey a 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